El delegado de Programas para el Bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala Dartiguez, supervisa la entrega de apoyos a beneficiarios de Zacatlán y Chignahuapan. Es en entrevista que nos da los detalles. Ahorita estamos aquí en Zacatlán, haciendo entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a nuestros derechohabientes y beneficiarios de distintos programas. Principalmente estamos convocando aquí a nuestros comités escolares de administración participativa del programa La Escuela es Nuestra. Este programa es el que está principalmente enfocado en atender, mejorar los planteles escolares de nivel básico, es decir, preescolares, primarias y secundarias, públicos, a través de un apoyo que entrega la Federación los que administran el dinero, los que cuidan el dinero, los que ejecutan las obras, los que gastan el dinero y los que comprueban cada uno de los pesos que se destinan a mejorar, algo que tenga que mejorarse dentro del plantel escolar. Son tres montos los que ha definido la Federación en las reglas de operación directamente relacionado con la matrícula que tiene cada uno de los planteles. De 50 alumnos hacia abajo se entregan 200 mil pesos. De 50 a 150 alumnos se entregan 250 mil pesos. Y de 150 alumnos hacia arriba se entregan 600 mil. Así como también tarjetas de nuestros derechohabientes del programa de adultos mayores y también del programa de producción para el bienestar.